Bueno, ahora vamos a estrenar el nuevo parche del Dune. Primer parche desde que salió. Y pese a que la otra vez no gané con Atreides, igualmente voy a cambiar de facción. Esta vez toca Jarkone. Vale, o sea que tiene buenos de espionaje, y aparte sé que son buenos militares. Esto es retorcido pero suena bien. Este produce inteligencia, produce un micrópter, suena guay. Este es brutal. Por el más 5% de producción. Y eso estará bien también, pero quiero probar esto igualmente. Vale, y aquí cómo vamos, victorias, todas, dominación no se puede quitar, mediano, normal, normal. Me da igual, la verdad. Me da igual, la verdad. Me da igual. El último hace que he puesto alta, creo. Atreides, control de vista, es fundamental igual. Vamos allá. Siempre escribo en Jarkone, eh. Tengo que aprenderme ni el nombre. Vale, me parece muy bien todo eso, pero nada, esto me explica lo mismo de siempre. Ahora, eh, la pequeña diferencia del asunto este es que, bueno, hasta que llegue el siguiente, uno, dos, pero tengo uno con ocho, ¿por qué? Por esto. Vale, nada, el ornitóptero, siempre lo llaman ornitóptero, pero bueno. Esto no se ponía quitado con la P. Cambiaron el botón para eso. Esperad un momento. ¿Cuánto es la entrada? Pausa, espacio. Vale. Lo tendré en cuenta. Consigue más poder al perder salud. Desclarar yo con la hora del ritmo. Ahora, la torcedo. controls Vale, ahora reconoce automáticamente. Vale, pero no tan automáticamente. Está claro que la ciudad está aquí, así que pilla la ciudad. Vale, ¿en qué parte mapa estamos? En el norte. Ok. No tengo pasta para hacer más. Vale. Y quitaron lo de que shift... Ah, lo pasaron alt. Vale. Vale, esto. Vale, lo voy a utilizar. Para... 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 Tener más investigación. Uno de los cambios que hicieron... Es que... Ahora se tarda más en llamar atención de los gusanos. Vale. Así que... Quiero hablar de aquí. Vale. 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 Sobre el reino de los gusanos. Vale. Vale. Vale, preferiría primero y ante todo, vale, eh, quiero el milicio para aumentar la producción, pero eso ya me va a costar hora. Bueno, como mínimo dos para quedar igual. Voy a recuperar la pasta. Fuerza del viento 6, ostras, y este también, y este 4, pues oye, es un inicio muy bueno, muy muy bueno. Vale, que tenemos aquí, que ya puedo investigar, ok. Esto suena bien, y esto también, que me hará falta. Vale, pues unas raciones. Este puede ser interesante, la verdad, para expandir rápido. Este es esencial también. Voy a ir así. Vale. Luego, por aquí tenemos puntos de mano, baño contra la medicia, y aquí les mola matar. Aquí tenemos... Vale. Que saquearlas varias veces reduce el coste de autoridad para pelearla. Pues esto está bastante guay, la verdad. Y aquí... Eh, nada del otro mundo. bastante guay, bastante guay, bastante guay, bastante guay, bastante guay. Vamos a por esta. Y esta. Y esta está también muy pegada. Vale. Zonas raras, obviamente. Alrededor no voy a tener nada ahora mismo. Voy a meterlo primero aquí, tú aquí, en los otros, en los otros, en los otros, de nuevo a tocarlos. Y aquí tenemos, opresión. Ah, requiere mano de obra. Es bueno saberlo. Es bueno saberlo. de momento conquistar. Problema, cuando termine esto, no sé si me quita, me quedaré ya con... con problemas de... de oro. Vale. Estos producen solare, y no tienen nada más, o sea que bastante meh en el sitio. Y estos tienden eso para producir otro. Vale, guay. Tu, aunque sea raro, vas a hacer primero plascret, que estoy viendo que ya me he empezado a darme problemas. Y vuestros venidos para ahí. Vale, tu, el de agua, me falta plascret, claro. Lógico. Por eso empecé a hacer comas. Despliega, despliega. Vale, pero eso ya lo acabo de hacer, eh. Y no hemos contado. Igual es porque tengo que mandarlo. Vale, otra cosa que me tiró en nueva, en esta versión, es que al abrir cualquier ventana, eh, se pausa el juego automáticamente. Así que no hay que andar... pausando a mano. ¿Este cual era? Y la lo guarde, vale. Vale. Ahora sí. Vale, ahora quiero despegarla. Vale, primero rosalos a tope, que quiero no fallar ahí. Vale. Vale. Pues eso lo quería probar, así que lo voy a hacer en esta partida. Vale, no tengo agua, pero por poco. Realmente... Si hago agua aquí, cuando termine esto... Claro, no me hace falta más plascreto. A ver, para. Pasado en curso, correcto. Construcción completada, correcto también. Y agente no asignado. Vale. Lo primero que quiero hacer... Poder y velocidad de las unidades enemigas. No en todas. O sea, cuando esto estaba mal traducido antes, lo han cambiado. Ese también estaba guay. Nada, voy a empezar en arrakes. Sí. Ah, y efectivamente tengo un slot más para meter espías. Vale. Lo veo bien. Pues mira, te voy a sacar. A fin de cuentas... No tengo... No tengo... Mucha más cosas que hacer ahí. Mientras se van a escoger hasta primero. Vale. Ya tengo... Ya tengo... Sí. Vale. Pues ahí no hay color. Ya pelle a esto, sí. Vale. Pues tope a esto. Salí solamente, además. Vale. 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 Quiero que le sigas. Que quiero ver como es tu efecto. Con lo de tener apoyo. Tampoco dice que hace. Vale. Os ponéis primero por ahí y luego atacáis. Vale. Vale. El agua, por favor. Oh. No llueve a vosotros. No llueve a vosotros. No llueve a atacar este enfro. Vale. Vale. Reservas tengo, pero es que de todas formas estoy ganando ya pasta. No sé qué voy a seguir reservando. Estoy por hacer otro ornidóptero. Para ver el efecto también en las cosechadoras. Vale. Esto dentro de poco. Y el resto también dentro de poco. Vamos a hacer otro de agua, tú. Vale. Cuando llegue a 63 se coincidirá más o menos con eso. Aquí le puedo ir poniendo que después quiero esto. Y después quiero, imagino que esto. Para poder tirar hacia aquí. Cerco, muy bien. Un poco de brillo. Ah, lo que me falta es de esto todavía. Vale. Ahí estamos. Vale, bastante veo. Regimo especial. Perfecto. Perfecto. O sea, estas dos interesan mucho. ¿Tú cuánto año tiene unos 4 solamente? Vale. Vale. Vamos a empezar como DLS, con Descred. La pasta... Vamos un poco regular, o sea, a verla. Vale, quiero que... No, acá me gusta Watch sin perdonizar a X. Bueno, pues para experimentar de momento creo que va a quedarse. Vale, y en esta necesito hacer la planta procesadora. Ah, ¿qué dices? Ingeniería avanzada. ¿Dónde está Ingeniería avanzada? ¿A qué? Fua. No es que he hecho esto. Vale, tendré que mezclar un poco de eso. No es que he hecho esto. Vale, tendré que mezclar un poco de eso. Noto. Vale,ibalizar. Ah, no, si acento. Realmente he hecho esto. Quiero tenedralo de A ver, hemos pagado, es todo una pausa, vale, vale, y ahora tengo un buen tipo de cambio y bastante raro, vale, pues, a ver, lo que me llama la atención es que no me dice cuál va a ser el siguiente tipo de cambio, no sé si es que eso lo quitaron en este parche o si es por el jarkon, vale, asalto detectado, entonces en vez de ir ahí, vais a venir aquí y esto ya está listo, sí, ahí va, efectivamente. Bueno, realmente como eso, sé, no me hace falta, a ver, o sea que, tengo milices para soportar eso perfectamente, vale, corrupción. Vale, o sea que usando papelitos puede hacer que quien vota esto pierda posición en el landsrat. Vale, estoy produciendo cero de influencia, eso sí que lo faltó a este, ah, pues la posición baja, pero pagar no me ha subido la posición. que me quites influencia me duele un poco, pero me da a Solari, y ahora te cambian a este, te reducen la producción de autoridad, que me muerde bastante bestia. Voy a aceptar porque así les freno la conquista, sí. Vale, agua y agua, y el otro no lo puedo hacer, por culpa de eso. Y esta, esta con dos, esta de aquí estaría con uno, dos, tres, igual a lo mejor esta, sí, para el mantenimiento. De hecho, como esta sería cuatro. Sí. Bueno, el pillar esto me cuesta setenta y nueve, eso va a tardar un siglo. Eso va a tardar muchísimo. Vale, lo que podría ir haciendo aquí es, lo de mano de obra, que no hace falta, quieto, donde gusano. No. El pilot. Ahí, ahí. Vale, setenta y nueve. Pues tengo que esperar, no me queda otra. Descreto. Fuerza de viento cuatro. Vale. Refinería no puedo porque me faltan células de combustible. Hmm. Pues es una putada eso. Me faltan células de combustible. Pues voy a ir entonces primero por esto de aquí arriba, para pillar las células. No me queda otra. Vale. Me ha disolado. Lo que pasa es que estoy sin curar. Voy a irme un momento aquí a curar y luego voy a atacar a las del norte. Vale, la investigación. Voy a destopiar esto para poder sacar el beneficio este. Vale. Y tal vez debería poderme algo de generar influencia. Un mínimo al menos para ir acumulando. Porque si no se lo voy a perder. Vale. Las pegamos. Punto interés. Ok. Y... Me da hegemonía. No sé que los nuevos nuevos de economía. Vale. Que son los amarillos. Puedo hacer aquí. Una de nuestras. Puedo hacer aquí la de mantenimiento. Aunque ahora mismo no me es muy útil. Puedo hacer también la de agua. Vale. Hora de botar. Mantenimiento no tengo mucho. Puedo hacer las unidades. Me da un poco igual. Cascar los atraídos. Pues eso sí que me parece interesante. Y otro más. Con muchísimo viento. Y es también de especia. Madre mía. No voy a dar abasto. El inicio está muy generoso. Anda, vamos. Una solución completa. Vale. Pues... El de mantenimiento que había comentado. Uno. Dos. Tres. No es lo ideal. A ver si lo hago en este. No voy a dar nada. Directamente. Vale. Y aquí debería pillar más milicia. No sé. Vale. Aquí también puedo meter más. Los otro de estos. Y aquí me estás produciendo algo. Plus Kred. Ahora lo tengo al saco así que. Ah, mano de obra. Eso es lo que me falta. La mano de obra. Mejor habrá que reclutar. No sé. No sé. No sé. No sé. A ver si. Sí. No sé. No sé. No sé. Sí. Ahora va subiendo. Reservas. No sé. Lo siento, es algo. Esto todavía no lo tengo completado, y aquí, más milicia, para aumentar la producción de todo. Ahí está. Sí, que voto. No vale nada. Empezamos con Plaskret. Y después te vas a hacer ya el de combustible. Después de ahí voy a intentar pillar esto ya. Vale, esto queda caído de momento. Bueno, no hay igual, pero tengo cinco. Me lo tiran a mí. Qué mamones. Buah. Buah, qué bestias. La verdad es que, sé que es cierto que tengo bastantes recursos por aquí. Y aquí están los framens ya. Vale. Voy a intentar pillar a su fijo. Estoy pensando que se vuelva aquí tan pronto. Voy a poner la soledad. Ah, pues no. Extraño. Vale, esto ya lo puedo hacer. Zas, creo. Otro gastos, otro gastos. Vale. ¿Cómo va? Placa, placa. De hecho está esto y esto. Pero esto lo paré. Lo saqué después a esto. Y después tengo que pillar esto rápidamente. Ok. ¿Cuánto le queda? Una. Vale, la pena es que esto me ha costado una burlada. 94 por culpa de esto. Pero bueno, merece la pena. Vamos a ver dónde está. Este. ¿Esto tiene de agua? Sí. Esto tiene de agua también. Tengo poco de mano de obra. Bueno, 11. 11 le llega realmente. 5, 5, 5. Estoy andando bien. Me lo voy a retirar porque se ve. Muy bien. Agentillo. Por nivel de infiltración. Por nivel de infiltración. Por nivel de infiltración. Y este no es por nivel de infiltración. Vale. ¿Cuál es pide en dos? Ese es pide en dos. Varios pide en dos. Y esto genera influencia. Y otro solar. Y esto mano de obra. Y esto autoridad. Que también me pondría ahora mismo. Venga. Autoridad. y me los persiguen vale, me asusta y en cuanto esto termine de hacer no, en cuanto esto termine de hacer eso podré hacer otras cosas vale, voy a retirar a estos dos a curarse en cuanto pille esa zona ya me pongo en 2000 y puedo empezar a construir lo que se debería ir pensando en pegar otra pilla más ya, tiene muy poca armadura y muy poca vida los de vanguardia son tanto raros vale, tengo ya las de pilla de combustible, perfecto entonces aquí refinería no puedo tirar corrupción en estas pero si en esta que raro ¿qué pasa? ¿se puede dar varias veces o qué? vale, entiendo que solo puedo tirar esto las que se hagan a una sola facción y como estas son globales no me lo permiten vale, no acabo de verle la utilidad a tener esto aquí la verdad así que le voy a mandar ahí abajo voy a acompañar la cosechadora vale, y que le tardan ya a 90 eso ya no vive y que le tardan ya no estoy vivimos para servir mantuvimos instrumentos de la pilla ok, vamos esperamos escuchando Vamos a ir a negociar. Pues no. Olvidate. Tengo que pillar a esta rápido. Y esta también es especial. Vale, voy a intentar pillar a esta. Defenderla bien. Y después voy a la del sur para conseguir la jamonera. Sí, otro con dos. Vale. Eso está por ahí. Reputación cruel. No hace falta ya. Vale. Tengo para poner uno. Un paquetito. Eso no tiene ningún peligro. Vale. Perfecto. No, no. A los atraídos. Déjale. A los atraídos. Quiero acelerar la producción militar. Vamos a meter aquí. Retirámalo. Vale. Y esto ya lo puedo pillar, por fin. En cuanto a esto. Tengo que entrenar 30 unidades. Vale. Y tener más puntos de mando, que eso iba a ser más complicado. Bueno, esto es posible que lo consiga. Estos son muy de espías. Y hablando de espías... No tengo papeles. No tengo papeles. Estoy generando muy poco, de hecho. Bueno, poco a poco. Y de aquí, por si hago una duda, voy directamente aquí. No voy a esperar. Milicia, milicia, taca, taca. Me falta este. Ok. Ahora. Muy bien. Y tenemos aquí ya esto. Muy bien. Vamos a planificar esto. Tenemos de nivel 1, solo 1. Así que claramente me interesa acelerar lo militar. ¿Verdad? Mano de obra, entrenamiento... Aunque lo de la influencia podía estar guay. Pero no sé qué más me interesa de estos cuatro. Voy a ir a... A este. Vale. Y necesito más oro. Vale. De eso ya tengo suficiente, así que todo ahora. Ahora. Venga. Aquí vamos a optimizar esto un poco. Este que ataca al que está a distancia. Ahora. Viene a utilizarlo un poco. Ahí está. Perfecto. Dios, este papel. Me cago en todo. Y lo siguen pegando. No. No. Me he cambiado. Vale. Vamos a hacer. Se supone que esto... Es permanente. Es una buena pregunta. Es una buena pregunta. Ya la he sacado. Lo puedo poner por tres. Vale. 118. está que esperar un tintor se ha investigado vale y están ahí, y están aquí abajo también vale este tengo que esperar lo que si voy a llevar hasta aquí a curarlo que sería una pena que muriera ser, ah no si que es temporal effect menú de atrapallada no me gusta nada no me gusta nada vale bueno de obra ah, y produce agua es lo que hacer el de agua muy bien, no lo conseguí aquí salió a trade, es que yo lo quería para hacerles perder standing entonces ahora en teoría no me lo dice tendría que poner un agente aquí para eso vale 118 paciencia paciencia ah, bueno y la pasta no acabo de subir tampoco veo ah, esto lo puedo hacer ya ah, vale pero es defensa y salud para la base en sí no para las unidades esto es bastante trapallero así es tan barato costa sobre todo por las criaturas que tengo a raudarles vale lo que igual puedo hacer es ver si alguno tiene exceso de pasta no es el caso pues vale entonces nada vale ok ahí estamos y aquí el agua un puntazo me mola me mola mucho vale vamos a pegar esto la verdad la verdad es que no hay color no hay color lo bien que empezó esta partida con respecto a la otra vale a ver tengo no sé si puedo ponerlo ah claro esos aros estaban subiendo por estar conversando con los otros pues casi puede seguir peando pasta claro el mismo tipo de cambio es bastante bueno ah bueno pero tengo que llegar a esto que está pasando de todo vale llego rápido pero hay que llegar vale ahí está ahora pasta la verdad es que produzco bastante bastante agua ahora mismo no puedo hacer un puntazo eso no tiene nada que hacer y edifico completado vale la excreto agua y la derriotamiento voy a poner una de bueno esto está donde llega no me rinda pero esta 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 buena para poder poner bien esto esta es muy buena pero un poco estúpido gastar la inteligencia vale y un poquito más ahí estamos aquí tengo otra de pasta y luego tengo esta que produce inteligencia y esto que es también único que tenía lo de la fábrica de Prascret vale, pues me pillo esta y me voy a por esta de aquí abajo me voy a dar una pega de Ferest bueno, a ver perfecto a ver, los fragmentos tengo muy cerca voy investigando un poco de fragment o pello algo de influencia como en Landsrat Landsrat en nivel 1 tampoco es que sirva para mucho pero lo de generar influencia estaba guay ah, y luego tiene lo del nivel de infiltración que eso hace que me cunda más meterlos en el mismo que estaban los demás vale, ¿dónde está el que me da el nivel 3 en Arrakis? está aquí muy lejos demasiado lejos vale, esto sigue a tope y este está bien como está vale viento 5 entonces aquí voy a pillar también de agua estoy sacando muchísimo agua vale, ya veo vale, ya veo vale haré otro helicóptero no me salgan mucho las pilas de combustible ok ok siguiente wow esto es bastante bestia más 2 juraría que con el otro no tenía tanto pero si quiero aprovechar militarmente esto que es bastante bestia el plus de armadura estaba guay y como tengo ya aquí un edificio de estos solo voy a tener 3 más así que coloco aquí los 3 de militar y luego me quedaría para hacer pues 3 aquí de igual si del azul 3 del azul y luego me quedaría en 2 y 2 del de económico haré eso supongo me das muy poco a cambio de mucho que vergüenza de motostrago que vergüenza de motostrago no el problema existe es que me has costado una burla a sacares ¿Qué pasa en la pala? A ver Tú, aquí Tú, aquí Tú Aquí Y tú, aquí No, tú, aquí Tú, aquí Tú, aquí Y tú continúas matando a este Así no utilizamos otra distancia Porque tiene poca defensa No debería pasarlo mal Y el resto ya se gestiona en mi Vale Voy a desplegar A un mate en curso Lo bueno es que al colocar tentamilicia en todas partes Realmente Está todo bastante bien defendido Voy a hacer un aeródromo aquí Y luego creo que voy a hacer Una torre a torres 150 Uff, es mucho Lo bueno es que tal vez Hombre, por fin Y ahora el punto de cambio es ridículo Así que Toca ahorrar Tenemos ya más hegemonía Aunque la cosa está bastante reñida Y El tipo de cambio ya no es tan malo Y tengo más votos para lo próximo Ahí estamos Vale Algo salgo 500 500 500 500 500 Aquí puedo hacer más 500 Ya que nada me puedo hacer más Pues hasta también Uy, son 4 Cuidado Igual debería Creo que había un edificio para Creo que había un edificio Para Generar más Autoridad Tengo que revisarlo Vale Qué feo No quería Tengo la rosa Ahí al lado Maravilloso Ah, mira La generó 4 Ah, claro Porque ya no tengo la penalización De menos 2 Vale, vale Eso está guay Estoy con esto Milicia pesada Que no la tengo todavía Y guardia de la casa También está guay Vale Voy a pillar más esto Quiero también Los otros 2 edificios De militar Uno, dos, tres Ah, ya tengo 3 edificios de militar Vamos a ir a atender el cuarto Vale, vale Nada Vamos así Con calma Pues eso cunde Eso cunde A ver que tenemos Ya mejor se ha de ir Aguanto de sobra Esto Que jodió a ellos Pero también me jodió a mí Bastante además Que en un oso Y No 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 No